Compañero Julio, disculpe una entrevista. Compañero, ¿ustedes por qué solo vienen el día que se negocia el incremento salarial? Es compañero, cuéntenme. Esto es para los compañeros del Ministerio de Defensa. Digamos que me están haciendo la pregunta, porque son los primeros que firman el incremento salarial y ellos pues tienen unas dudas en cuanto a su representación. Entonces, ellos quieren saber por qué solo se aparece en el día. Que se firman el incremento salarial y son los primeros que firman. No, nosotros no nos aparecemos el día que se firman el incremento salarial o se plantea el incremento salarial. Hemos estado en varias de las sesiones, incluidas en las de la estación, el día de la instalación. Consecuencialmente, eso es hilar muy delgadito porque aquí hay una representación de la CGT que es muy respetable. La representación de la CGT y los presidentes de las centrales obreras, ¿dónde están los conflictos? En la búsqueda de soluciones. Ah, bien. Entonces ha venido dos veces en una reunión, en una negociación que tiene más o menos, hemos asistido a unas 18 sesiones. No, unas 15 sesiones. Bien. No veo su representatividad. Gracias, compañero.